Música Meses atrás los vecinos de La Palma, mediante el presidente de la Asociación de Desarrollo de esa comunidad, expusieron el caso de unas alcantarillas que necesitan algunas reparaciones. Ahora regresan a nuestra sección para comentar que las cosas siguen igual, hasta buscar una reunión con el alcalde y todavía no hay absolutamente ninguna solución. A mí me tiene un poquito molesto el asunto de que, ¿cómo es posible que uno, no sea porque yo soy un adulto mayor, eso no, eso tal vez ahí no cuenta, pero un día estos me hicieron esperar, va a ser 15 días, me hicieron esperar, don Jeffrey, como una hora y media, ahí él sale y atiende a otras personas ahí, amigos de él, y no, supuestamente veo como que no hay un orden, ¿verdad? Entonces a mí me molestó eso, me fui, yo no esperé, yo soy una de las personas que no me gusta esperar mucho, ni andar recibiendo migajas. Los terminales de las alcantarillas sería el problema al que ellos le buscan una solución inmediata. Le hicieron una media cosa, verdaderamente eso lo que ocupaban era hacerle un cabezal, y como le digo, como digo ahí en el video, ninguna alcantarilla de lo que es la comunidad de Rosario Pacuar, digamos del Roble, de La Guaria, del Tuiz, en ninguna parte hay cabezales de esas alcantarillas, y yo creo que la comunidad de La Palma no se merece ese trato. Yo creo que nosotros queremos, creo que nosotros tenemos derecho a, son derechos que tenemos y queremos cobrarlos, ¿verdad? Ahora que se está ingresando a la época de verano, es un buen momento para entrarle a este tema que los tiene preocupados y que quieren que llegue a un buen término. Sí, este es el momento, empezar a hacer los cabezales, porque esas alcantarillas y cabezales simplemente las tiran ahí y el agua pasa por donde quiera y no va a haber ninguna solución, sino que ocupamos, son los cabezales de esas alcantarillas, porque yo le he hablado, vine y hablamos con Jeffrey, un grupo, dos, tres personeros de la Asociación de Desarrollo, compañeros de la directiva, y nos dicen que sí, pero ya, y no sé, no pasa nada. Seguimos esperando migajas de los políticos, que yo estoy tan cansado de esto. Y el otro asunto es que la ruta nacional, que va hasta Dominical, en las cercanías del Mirador en La Palma, también sigue igual. Sí, ahí en el Mirador, pero eso no tiene que ver con la municipalidad, eso propiamente tiene que ver con Conave, porque es carretera nacional, carretera que va para Dominical. Ahí hay un criadero de mosquitos del caramba, bueno, ahí la cosa, verdaderamente, y yo me tiene preocupado, porque yo vivo al lado bajo de ese criadero de mosquitos, yo vivo ahí por la bomba, y también, ahí hay muchos vecinos, están muy descontentos, porque hay un criadero de San Cubo ahí, y nadie hace nada por él. La gente como que se acostumbran a ver eso ahí, y nada más, y creo que no es justo que nos estén tratando de esa forma. Esta comunidad reitera que ocupa que tomen en serio sus problemas. La próxima semana más denuncias aquí en SN Sur Noticias. Recuerde los contactos, muy importante, 2772-1414 o prensa arroba tvsur.co.cr. ¡Suscríbete al canal!